Ucrania se encuentra al borde de la rendición, según declaró el comandante del regimiento Azov, que forma parte de la Guardia Nacional de Ucrania, el diputado Andrei Vilecki, citado por el portal Fakty. Todo va encaminado a una derrota militar de nuestro país y una posterior firma de unas condiciones de capitulación de una u otra forma, dijo Vilecki, que presupone que se reconocerán las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes dentro de sus correspondientes regiones. Según el comandante de la Azov, el ejército ucraniano se desmoraliza con las negociaciones y la ayuda occidental que, en realidad, no existirá. Podemos acordar una nueva tregua, esperar durante dos o tres meses, y luego seremos golpeados con nuevas pérdidas estratégicas, derrotas y pérdida de territorio. En ningún caso se debe negociar en un momento en que hemos recibido varias derrotas en las zonas norte y de Donetsk porque esas negociaciones serían una capitulación. Lea también, las razones por las que Ucrania está perdiendo la guerra contra las autodefensas, en los últimos días, los combates se han intensificado en la zona de Valtsego en la región de Donetsk. Las autodefensas aseguran haber tomado dos calles en Pesky y Marinka, mientras que los militares ucranianos anunciaron una contraofensiva.